Buenas tardes, mi nombre es Daniel Lara y soy parte del Dream Team de DreamSore y le tengo un mensaje súper especial de parte del equipo. Nosotros les queremos dar las gracias por estar ahí con nosotros durante los retrasos de clima. También le queremos dar las gracias por estar ahí con Shasta y darle el apoyo que ella necesitaba para ayudarnos a inspirar la próxima generación de jóvenes en España a que persigan catedras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Si no fuera por ustedes, esto no fuera posible. También le queremos dar una gracias especial a Santiago Rodríguez de AVISTEC. Santiago, muchas gracias por su apoyo y ya le queremos dejar saber que tenemos el logo de AVISTEC en la página de DreamSore. También le queremos dar las gracias a Almudena que fue una quitrón súper para Shasta mientras estaba en Madrid, España. Gracias de todo corazón. Chao. AVISTEC. AVISTEC.